Y seguimos en Chica al Día y ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestro picarón Fernando. Javier, ¿cómo estás mi Fer? Buenos días. Muy buenos días, Norquís. Y ante todo, yo también exijo vacunas para Venezuela. Ya, y quiere una camisa de esas también, lindísimas. Urgente, urgente. Yo quise venir hoy con mi franela porque esto es lo que necesitamos para todos los venezolanos sin necesidad de ir a vacunarse con ningún carnet de la patria. Necesitamos que todos los venezolanos sean vacunados porque además queremos por lo menos respirar al saber que nuestros familiares se colocaron sus vacunas. Mi Fer, hoy arrancamos la semana con todos los hierros y como siempre comenzamos con los signos zodiacales. ¿Qué tal nos traes? ¿Qué nos traes hoy? Venga, pues vámonos con estos maravillosos horóscopos de la semana. Que tengáis mucha salud, sobre todo que es lo más importante. Y pues que obtengas lo que necesites, amigos horóscopos de hoy. Y empezamos contigo, querido o querida amiga Aries. Prepárense, Aries, porque empiezan los viajes, los desplazamientos, los movimientos de energía que te va a ayudar muchísimo a desencantarte de esas cosas negativas. Y vas a recuperar la energía perdida, amigo, amiga. Aries, venga que acabas de cumplir años. Muchas felicidades. Número de la suerte para vosotros. Número 49. Seguimos contigo, Tauro. Prepárate porque te veo con una mente muy despierta y sobre todo realmente alcanzando tus metas. Así que esa semana, Tauro, prepárense, relajen su mente y sobre todo visualicen sus objetivos. Recuerda, lucha y lo tendrás en tu vida. Número de la suerte para vosotros. Número 5. Seguimos contigo, Géminis. Semanas de cambios, de transiciones importantes y sobre todo realmente de evolucionar. Así que qué mejor momento, Géminis, que evoluciones con fuerza, con positivismo y de esta manera las cosas saldrán mucho mejor para ti. Número de la suerte para vosotros. Número 57. Seguimos contigo, Cáncer. Deja los miedos, las inseguridades a un lado, Cáncer. Si quieres triunfar en la vida, recuerda, los miedos, las debilidades nos hacen decaer. Así que no te lo permitas, Cáncer. Energía positiva. Y de esta manera vas a triunfar sí o sí. Y si estabas preocupado por el dinero, tranquilos, Cáncer, que se va a resolver. Número de la suerte para vosotros. Número 38. Seguimos contigo, Leo. La tranquilidad, la paz interior y la protección es lo que te espera esa semana. Si te sentías un poquito ahí, cohibido por alguna situación, calma y paz interior, el resto, los de arriba, te lo van a entregar. Alguna sorpresa muy grata está por entrar en tu vida. Número de la suerte para vosotros. Número 28. Seguimos con nuestras queridas amigas Norkis, las Virgo. Prepárense, Virgo, porque es una semana de la intuición, de la sensibilidad, de la creación, de hacer cosas nuevas y proyectos muy interesantes. Sé que tienes ahí algunas dudas que tienes que pensarla, decir, a ver qué decisión tomo a la derecha, a la izquierda. La intuición va a estar muy desarrollada con vosotros. Así que a darlo todo. Y también cuidado y precaución. Oh, bienvenidos a los nuevos embarazos. Número de la suerte para vosotros. Número 47. Seguimos contigo, Libra. Semana en que las cosas saldrán bien siempre y cuando te centres. ¿Qué quieres cambiar de casa? Buen momento, Libra. ¿Qué quieres comprarte la casa? Pues cómpratela. A ver, ¿a qué estás esperando? ¿Que no tienes dinero? Amigo, amiga. A trabajar, a pedírselo al cosmos y dejar que las energías se acomoden. Así que ya sabes, a renovarnos y a querernos un poquito más. Número de la suerte para vosotros. Número 42. Seguimos contigo, Scorpio. Semana de nervios, de estrés, de tensiones y alguna situación un poquito ahí. Ay, de estar un poco triste. ¿Qué te pasa, Scorpio? Súbete energía, tu vibración y sobre todo pasea, camina, desestrésate y las energías se acomodarán a ti. Número de la suerte para vosotros. Número 29. Seguimos contigo, Sagitario. Semana en que cuidar un poco de las enemistades y con las envidias. Así que, Sagitarios, cuidado y precaución porque tienes por ahí alguien que te está echando ahí un poco de mala vibra, de mala onda. Así que, si sabes quién es, retírala de tu vida inmediatamente. Y, lo importante, esta semana no cuentes nada a nadie de tus propósitos porque, de esta manera, no te lo robarán. Número de la suerte para vosotros. Número 52. Seguimos contigo, Capricornio. Prepárense porque la abundancia a nivel económico os corresponde esta semana a vosotros. Capricornio, que yo sé que tú necesitas ahí un poquito de dinero porque quieres hacer cosas nuevas, porque quieres cambiar tu vida. Bueno, pues no te estreses, Capricornio, que todo se va a dar. Pero eso sí, hija, hijos, un poquito más de paz, de tranquilidad. De esta manera fluiréis mejor y no te bloquearás. Número de la suerte para vosotros. Número 13. Seguimos contigo, Acuario. Semana en que te veo un poco despistado. Algo por ahí te está perturbando y no te está dejando fluir bien. Acuario, ¿qué es lo que te está pasando? Cuando hay el amor, yo creo que el amor te tiene ahí un poco como apalancado o apalancada. Bueno, pues despeja tus dudas. Quierete, valórate y te garantizo que si lo haces más esta semana, ese amor vendrá con más fuerza a ti. Número de la suerte para vosotros. Número 3. Y pistis, prepárense porque la espiritualidad formará parte de tu vida en esa semana. Medita, tranquilízate y sobre todo vas a recibir muy buenas noticias de muchos ámbitos, ya sea a nivel económico, financiero, laboral, del amor. Todo te lo llevas tú, pistis, esta semana. Así que muchas felicidades porque los pistis vais a estar cargados de muy buena energía. Número de la suerte para vosotros. Número 10. Y hasta aquí los maravillosos horóscopos de la semana. Ay, gracias, mi Fer. Tú sabes que estuve hablando con el escritor de mi obra Orgasmos justamente y le estaba diciendo que quería arrancar con mi nuevo proyecto que desde hace rato se estaba cocinando pero no terminábamos como de decidirnos. Y creo que ya es hora de que nos montamos en los patines con mi nueva obra de teatro que se va a llamar Ay, qué difícil ser yo, mi Fer. Y eso me tiene muy contenta. Así que cuando me lo dijiste dije, yo creo que definitivamente es el momento de tomar la decisión y decir, vamos con todo. Esta semana estuvo muy movida el fin de semana, muchas noticias. Y bueno, nada, seguimos con el grito de Venezuela exige vacunas por lo menos. Vamos a hacer una pausa, mi Fer, y ya regresamos con más aquí en Chica al Día. Ya venimos. Chica.